Buenos días, estoy en el cuarto año de la segunda mañana. A continuación, el próximo tema para la correspondiente semana, que va a ser logaritmo. El logaritmo es una relación inversa a la función exponencial. Esto implica que el resultado que yo voy a obtener del logaritmo es la potencia a la que se elevó el número correspondiente. Ejemplo, yo tengo acá logaritmo de base 3 de 27. La pregunta que usted se hace sería, ¿qué número yo debería elevar este 3 como base para que me dé como resultado el 27? Usted puede sacar cuenta, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Por lo tanto, mi resultado va a ser el exponente al cual yo me dejo esta base para que me dé el número que va a ser realizado. Aquí vemos lo contrario, 3 a la 3 de 27. La potencia, la base y el exponente. En forma general, el logaritmo me va a representar el exponente al cual yo debo elevar la base para obtener el número de dimensión que voy a analizar. Otro ejemplo, un logaritmo de base 2 de 8. Logaritmo de base 2 de 8. La pregunta sería, ¿qué número voy a elevar este 2 para que tu resultado sea 8? Tengo la base 2 y la pregunta sería, ¿por qué número voy a elevar el 2 para que me dé 8? Respuesta es 3 porque 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8. Podemos hacer otro ejemplo acá. ¿Cuál sería el logaritmo de base 5 de 25? Aquí, como ya no está escrito, usted se pregunta, ¿qué número yo elevaría este 5 para que me dé 25? Por supuesto, la respuesta es 2. Porque 5 a la 2 es 25. Eso es lo que significa logaritmo. Localizar, conseguir el exponente por el cual hay que elevar la base para obtener este número. Existe otro tipo de logaritmo que va a ser el logaritmo decimal. Que es el de base 10, el cual, lo puedo quitar, no se coloca. Y es con el que funciona su calculadora que debes utilizar. En este caso sabemos que aquí hay, de una manera implícita, no está, un número 10. Yo me preguntaría, ¿por qué el número yo elejo el 10 para que me dé 100? Obviamente es 2, porque el 10 por 10, 100. Elejo el 10 a la 2, me da 100. Si elejo el 10 a la 3, me da 1000. Y así sucesivamente. Por lo que, nuestro trabajo a partir de ahorita no va a ser con la base 10, ni cualquier otro logaritmo de otra base, sino con el de base 10. Logaritmo de 35, usted marca el número 35 después de la tecla LO que tiene su calculadora. Usted agarra la tecla LO, la tecla LO. Logaritmo de 35, y ese resultado, ¿qué va a significar? Significa el exponente por el que se debe elevar el 10 para que me dé 35. Es complicado, un ser humano de verdad no lo va a hacer así, así rápidamente. Otro ejemplo rápidamente. Logaritmo de 425 sería, marco la tecla LO, el 425, y obtenemos el resultado. Los logaritmos poseen propiedades. Primera propiedad. Cuando multiplico logaritmos de dos cantidades, eso pasa a 1. Observen. Logaritmo de 4 por 8 es logaritmo de 4 más logaritmo de 8. Si es una división, logaritmo de 7 sobre 5 sería logaritmo de 7 menos logaritmo de 5. Si es una potencia, el 8 pasa a multiplicar y dividimos 8 por el logaritmo de 5. Si es una raíz, coloco el número, logaritmo de 95, y el índice pasa a dividir. Por supuesto, con la calculadora, realizamos la operación, calculamos el logaritmo de 4, calculamos el logaritmo de 8, sumamos. Si es una división, pasa a resta. 7 menos 5, logaritmo de 7 menos logaritmo de 5. Calculamos los logaritmos, restamos. Si es potencia, el número multiplica al resultado de este logaritmo, resultado. Y si es raíz, calculamos el logaritmo, posteriormente dividimos. Gracias y espero en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.